Bueno, la Policía de Infancia y Adolescencia, de acuerdo a la Ley 1098 y a las diferentes temáticas que desarrolla con su programa Abre Tus Ojos, ha venido adelantando en los diferentes colegios de Barrancolmeja una serie de sensibilizaciones sobre la vida, sobre la integridad, sobre los valores y sobre todo sobre la violencia escolar, con el fin de que los niños, niñas y adolescentes tengan herramientas que les permita prevenir este tipo de conductas. Hoy les digo a los papás de Barrancolmeja que todos somos actores dentro de la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes y que debemos estar siempre atentos a las situaciones que se presentan con ellos, debemos estar pendientes de cuáles son los amigos, cuál es el entorno y qué está sucediendo con nuestros hijos porque realmente la familia es la base integral para un buen desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. El ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tuvo a bien crear la línea 141 para que la ciudadanía en general tenga la oportunidad de prevenir todo tipo de casos en los cuales los niños, niñas y adolescentes se vean involucrados. Esta línea es una línea nacional y se verifica los derechos y se verifica todo tipo de situaciones. Los invitamos a que si ustedes ven o evidencian algún tipo de maltrato, algún tipo de vulneración de los derechos de los niños, nos informen a través de esta línea.